A Antonio Gregorio Fernández, integrante de la Comisión por la Memoria de Campo de Mayo. Saludamos al señor Ministro Agustín Rossi, le agradecemos esta presencia, con todos nosotros, con la Comisión, a Estela Segado, con los cuales hace mucho tiempo que estamos relacionados y muy bueno, al señor Ministro, a los concejales presentes, funcionarios, miembros de la Universidad General Sarmiento, compañeros, compañeras. Saludamos, agradecemos por estos archivos que permanecieron ocultos por mucho tiempo. Conocemos lo mucho que se está haciendo del Gobierno Nacional por la recuperación de la memoria y para lograr justicia. Nosotros, desde esta Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo, somos parte de esta lucha. Somos sobrevivientes, familiares, militantes de todos los frentes de lo que ellos denominaron Zona 4. Somos más de 100 organizaciones políticas, sociales, educativas, territoriales. Acá estamos, miembros de la Universidad General Sarmiento, del Sindicato Docente SUTEBA, CTA, de organizaciones territoriales. Sabemos que acá en Campo de Mayo existió el mayor campo de concentración y también maternidades, donde nacieron muchos de los niños y niñas de ayer y que pocos de ellos recuperaron su identidad. Campo de Mayo fue parte del proyecto cívico-militar que se llevó a 30.000 de los nuestros. Y estamos en camino de recuperar parte de esta historia con los juicios que se están realizando en todo el país, con los 110 nietos recuperados y con los hoy convocados por la justicia a los civiles enjuiciados. Claro que todavía falta. Sabemos que hay una decisión política de profundizar los procesos y juicios. Y todos estos civiles nos queremos que sean parte de las convocatorias. Estamos transitando un camino por el cual no se vuelve atrás. A todos los responsables civiles y militares, los queremos juiciados y condenados. A los que apretaron el gatillo, a los que usaron la picana, a los que se beneficiaron económicamente. Nuestra Comisión Campo de Mayo seguirá trabajando por identificar y reconstruir la historia de los compañeros que fueron secuestrados y traídos a Campo de Mayo. Vamos a seguir apoyando y acompañando a los abogados, testigos y querellantes en cada juicio. Vamos a ayudar a los equipos que investigan el funcionamiento represivo en Zona 4. Vamos a seguir contribuyendo en la búsqueda de los jóvenes apropiados, evidenciando los lugares físicos de donde se llevaron a cada compañero, señalizando los circuitos represivos, recopilando y sistematizando el material documental y testimonial, promoviendo redes entre personas y organizaciones de la comunidad. Vamos a seguir recuperando la memoria histórica. Lo vamos a seguir haciendo porque somos parte de esta historia, somos los que tenemos continuidad de los 30.000. Por ellos, hasta la victoria siempre. Gracias.